Viva la paz, viva la sererte, luchemos hermanos contra los piranos y los rejetes. Rojo pendón, negro color, luchemos hermanos aunque en la batalla le vamos a morir. En los tiempos de Rivera y Chorquemada, los machistas no querían matar. Aliados con naciones extranjeras, como Italia, Alemania y Portugal. Empezaremos con el trono y acabaremos con el cielo, que se le haría el vacío al servicio del poder. Viva la paz, viva la paz, viva la sererte, luchemos hermanos contra los piranos y los rejetes. Rojo pendón, negro color, luchemos hermanos aunque en la batalla le vamos a morir. Si locuras y frailes supieran, la marisa que van a llevar, irían al color gritando, libertad, libertad, libertad. Quốcac, viva la paz, viva la paz, viva la España en el mineral, majoritanos de guerra, luchemos hermanos한다. andina . Gracias.